En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga. Que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno de ustedes, que eso sea una realidad, que no sea solo una palabra, sino que esa palabra se materialice en su vida, en su mente, en su intelecto, en su razón, en su inteligencia, no en el corazón. El corazón es lugar de sentimientos. Dios nos dio una mente, un espíritu, la inteligencia, la razón, el derecho de pensar, el derecho de razonar, y de acuerdo, de acuerdo con la inteligencia que Él nos dio aplicada, ejercitada, practicada en su palabra. Ahora, mi amiga y mi querido amigo, usted será un éxito. Tiene que ser un éxito. ¿Ya imaginó tener los pensamientos de Dios dentro de su cabeza? Yo pregunto, ¿quién podrá destruirlo? ¿Qué puede acabar con usted si usted tiene el pensamiento de Dios, el espíritu de Dios guiando su vida, guiando sus ideas, guiando su corazón? Es eso, dándole dirección al corazón para que no se engañe con este mundo de porquería. ¿Ya imaginó? Piense un poquito, solo un poquito. Solo un poquito. No cuesta nada. Las personas van a las universidades y gastan mucho tiempo pensando, razonando, quemándose las pestañas para aprender una profesión. Aprender una profesión y luego estarán limitadas a esa profesión. Pero Dios quiere poner lo infinito en su interior, lo ilimitado en su interior, que son sus pensamientos, que es su capacidad, su poder. ¿Ya pensó en eso? Cuando usted lea la Biblia, amiga y amigo, piense así. Es Dios que va a hablar conmigo. Cuando usted lee la Biblia, Dios está hablando con usted. Por ejemplo, Dios dijo, mirad a Abraham. Cuando lo llamé, era uno solo, tenía una mujer estéril. Ellos eran de una edad avanzada. No tenían hijos. Tenían riqueza, pero no tenían a quién dejarles la riqueza. Entonces, Dios lo llamó en esa situación e hizo de él el gran Abraham, el líder, el padre de muchas naciones. Vea, el padre de muchas naciones. El padre de muchas naciones. Mire las estrellas. Cuéntalas, Abraham. Pues bien, así será tu descendencia ilimitada, mi amiga y mi querido amigo. Si miramos a Abraham para andar en los pasos de Abraham que generó al Hijo de Dios, que es Jesús, seremos un éxito. Mire, en el capítulo 17 de Génesis, dice así, preste atención. Era Abraham de edad de 99 años. Es decir, él estaba mostrando la fragilidad de Abraham. Estaba mostrando los límites de Abraham. Estaba mostrando el peso de la edad de Abraham. Pero continúa diciendo, Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, Yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, nada es imposible para mí. Nada es difícil para mí. Nada. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sea perfecto. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Anda delante de mí y sea perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos en el mundo que vivimos? Que está al revés. Los valores morales, espirituales. Los valores de este mundo están todos en contra de los valores de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible andar en tu presencia en medio de este desierto a los 99 años? Es momento de jubilarme. Pero Dios dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es muy bueno eso. ¿Cómo puedo andar en la presencia de alguien que no veo, que no siento, que no toco? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué voy a seguir? ¿Cuál es la referencia para orientarme? ¿Cuál es la referencia para ir hacia el norte, al sur, al este, al oeste? ¿A dónde voy? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios nunca nos pide nada que no podamos cumplir. Él no está loco. Él es el Creador, el Todopoderoso. Entonces, lo que pide, se puede atender, obedecer, practicar. Por lo tanto, dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo puedo andar en la presencia de alguien que no veo, que no siento, que no toco? Invisible. Es invisible. Es invisible. Pero, nos dio y nos da su palabra. La palabra de Dios es la palabra de honra. ¿Usted piensa que Dios va a fallar en su palabra? ¿Usted piensa que Dios va a deshonrar su nombre, su palabra, con su palabra? ¿Usted piensa que Dios va a fallar? No, mi amiga y mi amigo. Entonces, cuando le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, Dios con seguridad le daba la palabra, la orientación, la inspiración. Abraham, Abraham no tenía una Biblia para seguir, para obedecer, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le daba una conciencia de la justicia, de la verdad. La justicia le daba una conciencia que usted tiene dentro de su cabeza y no necesita ser religiosa, religioso, bondadoso, caritativo. En su interior usted tiene la conciencia, la conciencia de lo correcto y la conciencia de lo incorrecto. Todos tenemos eso. Nosotros sabemos naturalmente, sin conocer la Biblia, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué? Simplemente porque cuando usted hace algo que sale mal, cuando sabe que hizo algo equivocado, su conciencia late, se queda latiendo, algo está mal. Usted queda en duda, porque lo que hizo está mal, es pecado. El pecado hace que la conciencia humana palpite, lastime, incomode. Es eso. Cuando usted hace algo correcto, ¿qué sucede? Cuando toma una decisión correcta, ¿qué sucede? Usted se siente muy alegre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, la persona apostó en la lotería y ganó, estás viendo, acerté, ella se siente alegre. Yo no estoy diciendo que apueste en la lotería, apueste su vida en la palabra de Dios. Eso es inteligencia, que no depende de la suerte. Cuando usted apuesta su vida en la palabra de Dios, usted no depende del destino del horóscopo, usted no depende de la numerología, usted no depende del destino, usted no depende de nadie, sino de aquel que habló, de aquel que pronunció aquellas palabras. Anda delante de mí y sé perfecto. Andar en la presencia de Dios, usted sabe, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es puro, Dios es integridad. Esos valores, esos valores muestran el carácter de Dios. Y Él, como Padre, como Creador, quiere que sus hijos tengan su carácter. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, ten mi carácter, haz lo que es justo, lo que es correcto. No miendas, no digas mentiras, no intentes ganar al mundo basándote en la astucia, porque vas a perder, vas a perder. Puedes ganar ahora, pero vas a perder. Eso es claro y evidente. Anda delante de mí, sé perfecto. Ese es el consejo. Seguid a Abraham, mirad a Abraham. Él anduvo en mi presencia. Mire usted, usted sabía que Abraham murió a los 175 años, en dichosa vejez. En dichosa vejez, es decir, una vejez bendecida, una vejez de, ah, me cansé, ya no quiero quedarme aquí, ya no quiero, estoy asqueado, estoy asqueado de esta fiesta, me voy. Abraham llegó a ese punto, estoy asqueado de este mundo, me quiero ir a los 175 años y en dichosa vejez, él murió, es decir, murió feliz. Amiga y amigo, anda en la presencia de Dios. Yo sé que el mundo no quiere la presencia de Dios. Al mundo le gusta la juerga, al mundo, a las sociedades, y les gusta lo que nos sirve, porque siguen a la voz del corazón. El corazón es sentimiento. Quiere sentir eso, quiere sentir aquello, quiere sensaciones. Quiere sentir, sentir, sentir. Después de sentir, se burla de nosotros, es así o no, diga la verdad, es así o no. Después de sentir placer, viene el fastidio del dolor de barriga. Después de sentir el placer de un sexo equivocado, de un sexo que es contrario a lo correcto. La persona tuvo una relación sexual con alguien que conoció, y de repente aquella persona que conoció, aparece golpeando su puerta. Mira, este es tu hijo, listo, se terminó, se terminó la paz de esa persona. Pero, ¿recuerdas ese día? Aquí está. Y no hay forma de mentir, porque su ADN va a comprobarlo con tu ADN, y no hay opción. Vas a tener que pagar el salario de familia, o como que sea. Esa es la realidad, mi amiga. Y luego vienen los aborrecimientos, los jugadores de fútbol, lo dicen. Esas personas que tienen éxito, están viviendo esa situación. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al corazón, al sentimiento. Pero cuando la persona usa la inteligencia, la razón, esa dice, no, no, puedo sentir placer ahora, pero mañana y el resto de la vida sentiré fastidio. No, 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 no quiero eso. Entendió entonces, amiga y amigo, esa es la palabra que Dios le habló a Abraham. Anda en mi presencia y sea perfecto. Si andas en mi presencia, andar en la presencia de Dios, es que usted siga su vida, que paute, que dirija, que obedezca su palabra. Su palabra tiene que ser la brújula de su vida. Su palabra tiene que ser la dirección de su vida, no el horóscopo. No, el horóscopo, no el consejo de los otros que son incrédulos, el consejo de alguien que anda en la presencia del diablo. No, anda en la presencia de Dios y sus pensamientos lo conducirán, lo conducirán a la plenitud de vida. Dime si suena igual, si te logro alcanzar. Y he tratado de llegar y ya no puedo más. Pero aquí estoy yo, sin condición. Y todo Señor para ti, es para ti, yo le entrego. Todo Señor para ti, es para ti, Padre yo lo entrego, tómalo. Que canción traeré, que no venga de ti, solo puedo ofrecer todo lo que tú me das. Pero aquí estoy yo, sin condición. Y todo Señor para ti, es para ti, yo le entrego. Todo Señor para ti, todo Señor para ti, es para ti, Padre yo lo entrego. Todo Señor para ti, Padre yo lo entrego. Todo suero y petición, entrego Señor a ti, a tus pies prendido estoy. Para los farnos. ¡Tú yo son, tú yo son. ¡Tú yo son! Pastor vive para ti, mi canción. Mi canción Todo Señor para ti Es para ti Yo lo entrego Todo Señor para ti Es para ti Padre yo lo entrego Todo Señor para ti Es para ti Yo lo entrego Todo Señor para ti Es para ti Padre yo lo entrego Tómalo Me llamo Martín Nura Antes de llegar a la Iglesia Universal Tenía muchos problemas Tenía una vida de sufrimiento Problemas de salud Problemas económicos Problemas familiares Y problemas lo que es de vicio Y uno de ellos Era lo que es problemas de salud En las cuales Sufría mucho Con dolores de cabeza Tomaba medicamento Y nada me pasaba No conseguía La solución A mi salud Los dolores que yo tenía Eran constantes Eran como que si las vistas La frente se me desprendía A causa de ese dolor De la enfermedad Llamada migraña Entonces yo ya no sabía Qué hacer Fueron pasando los años Y no conseguía La solución a mi salud Entonces Pasó eso Ya no fueron solamente Dolores de cabeza Sino que también Fueron problemas En la familia Veía que muchos Mis padres peleaban Se separaron Muchos problemas Tenía familiares De la edad De los 16 años Comencé A buscar Lo que es ayuda En el alcohol Alcohol Y aparte de eso Lo que es las drogas También Consumía Todos los fines de semana Yo me desaparecía De la casa Desaparecía viernes Y aparecía día martes Hacia mi casa Y a causa de eso Tenía problemas En la familia Mis padres me botaron De la casa Yo me fui de la casa A vivir solo Pero ¿Qué sucedió? Que terminé Involucrándome más Yo consumía Lo que era Lo que es la base La cocaína Y la marihuana Esos eran los tipos De las drogas Que yo consumí Aparte de lo que es El alcohol Comencé a guardar Rincor Hacia dentro De mi corazón Rincor Hacia mi madre Rincor Hacia mis padres Porque No tenía el cariño De ellos No tenía Ese calor De amor De padre Hacia hijos De ellos Y entonces Yo pasé Por muchos Dolores Muchas tristezas Y eso fue Lo que me llevó A causar Ese odio Hacia mí Pero viéndolo bien No me estaba Llevando a nada Bueno Lo que estaba Más Me estaba Prejudicando A mí Mi vida espiritual Era totalmente Vacía No había paz No había Ese amor No había ese cariño Lo que yo me sentía Era solo Abandonado Había tristeza Dentro de mí A causa del vicio Que yo tenía Me quedaba sin trabajo Al quedarme sin trabajo Me quedaba sin dinero Y sin dinero No podía hacer yo nada El peor momento De mi vida Fue cuando Dejé la casa Dejé mi familia Y me fui A querer hacer Mi vida solo Porque el problema Que yo tenía Era lo siguiente Vicio del alcohol Una mujer Que va a querer Un marido Alcohólico O un novio Alcohólico Entonces Nadie Me aceptaba así Yo recibía Muchas humillaciones ¿Por qué? Porque a veces Yo veía Cómo los padres Trataban hacia los hijos De ellos Cómo los trataban Con amor Con cariño Les daban todo Lo que ellos Que le pedían Les daban Y yo no recibía nada Entonces Eso era más Para mí Yo pasé seis años Con esos problemas De salud Seis años Con problemas Espirituales Y seis años Con problemas Familiares Dentro de mi vida Yo conocí La iglesia universal Fue a través De una invitación Que una señora La señora insistía 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 Hasta que una vez Yo dije No Si la señora Me está invitando A la iglesia Pensándolo No es ella La quien está llamando Es Dios El quien me está llamando Entonces yo acepté La invitación Yo llegué a la iglesia Fue un día domingo Me acuerdo tan Claramente Fue un día domingo Donde Participamos De una santa cena Un domingo Y ahí Empecé Me empezó a gustar Me empezó a gustar La iglesia Así fue cuando yo empecé A perseverar A luchar Y ahí fue que empecé A ver los cambios Dentro de mi vida Las puertas Se me fueron abriendo La puerta de la vida Económica Lo que es La salud La salud también Empecé a ver Un resultado Ya los dolores Ya no eran constantes Los dolores fueron desapareciendo Pero no fue fácil Fue una lucha Fue una perseverancia Porque yo tuve que Entregar Mi vida En el altar Lo que es Hacer el sacrificio Hacer el esfuerzo Que yo tenía que hacer Aquel pastor ese día Él Habló sobre el bautismo De las aguas Cuando él habló Sobre el bautismo De las aguas Nació dentro de mí Una ansiedad Una ansiedad Un deseo De bautizarme En las aguas Entonces yo Me bauticé Entregué mi vida A Dios Y ahí Perdoné A cada una De las personas Que yo tenía Odiaba Principalmente a mi madre Y a mis padres Los perdoné Los Hice Como que si nada Hubiese pasado Entonces Dios fue cambiando Mi vida Dios me fue transformando Dándome la liberación Del vicio de las drogas Del vicio del alcohol Claro Que no fue fácil A pesar de todo Yo estando dentro De la iglesia A mi se me venían Muchas Ganas De seguir consumiendo Ganas de salir A seguir tomando Pero Fue dura Y vencí Vencí Aquella batalla Y nació dentro de mí Aquel deseo De seguir ayudando Aquellas personas Que se encuentran Perdidas En la calle Como un día Yo lo estuve Perdidos en el alcohol Perdidos en las drogas Empezó a nacer Ese deseo Fue Fue Dios Un trabajo No nos falta La comida En la casa Tenemos un vehículo En la cual estamos Conos Dios nos abrió Las puertas Y nos sigue abriendo más Ahora mi vida Está totalmente Transformada Y bendecida Por Dios Soy una persona feliz Con la ayuda de Dios Señor Mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Mil Al oír Tu voz En los Potentes Los cielos Y Ver Brillar El sol En su Cenis Cuando Recuerdo El amor Divino que desde el cielo al salvador envió. Fue en mí Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. 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 Gracias por ver el video.